y eso ya ocurrió en otra época, que lo acabáis de nombrar, y es muy triste, muy triste cómo llega a todos los sectores de la población, llega desde la educación, pasando por la sanidad, hemos visto incluso a un médico increpado por cuestiones, en fin, de que no quería atender en catalán o que no había atendido en catalán, etc., y cosas de este tipo, hasta por la propia religión, o sea, fijaros cómo está, digamos, hemos demetido en el ADN de la sociedad catalana este mantra que va trayendo permanentemente los TDRs y toda la patulea esta que envuelve a todo este movimiento, por llamarlo de alguna manera, y desgraciadamente la gente normal, es decir, es verdad que se ve atrapada por ellos, yo cuando veo las imágenes pienso, aquí no trabaja nadie, en Barcelona no trabaja nadie, en Cataluña no trabaja nadie, porque parece que está todo el mundo todo el día de feria, ¿no? Es decir, oiga, mire, no sé, es decir, el resto... Esa reflexión es muy catalana, si están todos aquí, ¿quién atiende a la tienda? ¿Quién está en la tienda? Aquí no trabaja nadie, o sea, claro, porque está todo el mundo, bueno, no sé si es del mundo, pero una buena parte, digamos que manifestándose. Este verano yo estuve en Reus y descubrí con lástima cómo se manifestaban unos jubilados todos los días a las 12 de la mañana en la plaza del ayuntamiento de España de Reus. Bueno, los jubilados. Y yo decía, digo, de verdad, de verdad, de verdad, que esta señora con abrigo de visón, que este señor encorbatado, no tiene otra cosa que hacer que todos los días, con un calor que hacía aquel día, dando vueltas a la plaza, libertad por esos políticos, ¿en serio que este es el legado que le estás dejando a tus nietos y a tu gente? Eso hay que considerarlo, eso hay que considerarlo.